Healy compara a Romero con Gutiérritos, se burla de Acción Nacional y con una radiografía muestra números de por qué el PAN ha ido perdiendo seguidores y se antoja muy complicado que ganen elecciones. Corre video. Y eso es Romerito. A ver, cuando ganó la elección, se echó un discurso. Yo no me recojo esto. No me quiero reír, por favor. Esta dirigencia viene a ganar elecciones porque somos un partido político y que me escuchen bien quien me tenga que escuchar. Venimos a ganar elecciones y mientras más nos subestimen, más vamos a perfilarnos al triunfo. Se los puedo asegurar. Me acabas de emocionar. Entonces yo me puse a ver qué tanto ha ganado el PAN en los últimos 30 años. Ya en los últimos días. Me fui hasta el 94. A ver. En México, un partido político compite para ganar diputaciones, senadurías, presidencias de la República, municipales, etc. Gobiernos estatales. Sí, yo hice un análisis muy breve que es lo que a mí te demuestra la verdadera fuerza de un partido. No, 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 no. Escuche quien no tenga que escuchar. 21 de 300. En 97, 63. En 2000, con Vicente Fox, 136. Pero ahorita vamos a ver por qué en 2000 el PAN no ganó. Ganó Vicente Fox contra los deseos de los de sangre azul, como dijo Fran Ceballos. Y calderón que veían a Fox como un intruso. No era puramente panista. En 2003 se desplomó el PAN en las intermedias. Fue un desplome impresionante. De 136 se cayó a 43 diputados de mayoría. En 2006 recuperaron 137. Pero que también se oiga a quien tenga que escucharlo. En 2006 no ganó Calderón. Ganó el miedo de que llegara Andrés Manuel López Obrador. Así como en 2000 ganó el deseo de sacar al PRI de los PANES. En 2009 se desplomaron a 68 diputados. En 2012 a 52. En 2015 a 56. En 2018 a 41. Se recuperaron la intermedia del 21 a 72. Y en la elección del 2 de junio, 31. ¿En coalición? Solo ganó tres. Sí, pero en coalición en 31. Entonces dices, a ver, nunca han tenido fuera de 2000 y 2006 una presencia importante en el Congreso sin sus pluris. O sea, no pudieron ganar más. Pero después ves esto. Ferran Ceballos en 94 apenas pudo tener el 26% de los votos. Fox ganó con el 43% de los votos. Hinojosa con el 35.89 contra el 35.83 de Andrés Manuel López Obrador. Y el gran error de Calderón es que quiso gobernar como si hubiera ganado una mayoría. Después, Josefina Vázquez Mota perdió con el 25% de los votos. Ricardo Anaya perdió con el 22%. Y Xochitl Galvez perdió con el 16%. Entonces, ¿esto qué nos demuestra? Que esto no es un partido que ha tenido grandes seguidores. Ha sabido aprovechar y más que nada Fox supo aprovechar muy bien en 2000 porque Fox creó un grupo paralelo que se llamó Los Amigos de Fox. Y lo estuvo desarrollando desde que era gobernador de Guanajuato, muy inteligentemente, porque él era agente de mercadotecnia. Entonces, aplicó toda la mercadotecnia que aprendió en Coca-Cola para vender su carisma, sacar al pie de los pinos, echar a sus chamacas, etcétera, etcétera. Le fue muy bien. No contó con el apoyo de las viejas estructuras del paro. No contó. Entonces, él ganó. Después, Calderón se aprovechó de que se creó esta gran campaña del miedo contra López Obrador, que ya con el tiempo es que fue infundada porque no llegó el totalitarismo, ni el absolutismo, ni el autoritarismo comunista. No es lo que vendieron. El país no se convirtió en Venezuela, etcétera, etcétera. Pero bueno, entonces cuando Jorgito Romerito dice que van a ganar elecciones, híjole, la veo bien difícil. Están un desprestigiados. Él está desprestigiado. Su antesor está desprestigiado. Ricardo Anaya está desprestigiado al punto que se tuvo que salir del país seis años y regresar y gozar hoy del fuero que le da ser senador de la República. Entonces, me gustaría que nos diga cómo piensa ganar elecciones. No sé. Bueno, yo primero diría que Anaya no regresó. Volvió. Porque no me queda claro que haya regresado nada. Volvió. Qué barbaridad. Segundo, lo comentábamos el lunes. En un escenario promedio, Jorge Romero tuvo tres mil votos por estado. Sí, sí, ridículo. Es inexistente. Pero se burlaban de que la presidenta nada más ganó con tanto... En porcentaje. En número real de votos son tres mil por estado. Es ridículo. No, es inexistente. No tiene una representación real. Es falta de capacidad de convocatoria. Totalmente. Pero que sí, porque hay que ponerlo en contexto. Va a administrar mil trescientos millones de pesos al año y él va a poner a los candidatos a diputados y a las quince gobernaturas que se renuevan en el 27. ¿Los va a poner o se va a vender las candidaturas? No sé, no lo sé, porque... Son mecanismos internos. No es nuevo que dentro de los partidos las candidaturas se vendan. En todos los partidos. El PRI se desplomó muchísimo cuando empezó ya a hacer un negocio descarado de venta de candidaturas. Ponían a cualquier fulano de candidato y perdían. Esto empezó a ocurrir en los ochentas. ¿A partir de ahí? Sí. Sí, sí, sí. Pero una resistencia, como decían, la leal oposición. La leal oposición, pero muy exclusivista y además con un manejo jerárquico muy arrogante también. Pero habiendo perdido cualquier esquema ideológico que alguna vez los caracterizó, yo no veo de ninguna manera cómo puedan ganar elecciones. Después del tiradero que dejó Marco Cortés con K. El PAN perdió en la calle. El PAN perdió lo que más o menos había logrado en los 2000 de generar una estructura. ¿La abandonó? Es que Fox no lo dejaron generar una estructura. Ahora, Diego Francia Ceballos, como senador panista, dijo, está bien que Fox sea de nuestro partido, pero no por eso le vamos a estar obedeciendo o no haciendo caso. Cuando lo que ameritaba era disciplina partidista. Claro. Llegó Calderón y corrió a todos los que habían estado en el gobierno de Fox. A todos. Los que ya habían aprendido durante seis años el muy difícil arte de gobernar. A la mayoría los corrió y puso a sus cuates. Y de operar políticamente elecciones. Sí, los corrió a todos. ¿Cuántos presidentes tuvo Calderón en el PAN? Y los corría porque no... Cuatro, si no me acuerdo. Algo así. Entonces echaron a perder este partido y alguien por ahí lo ha dicho. El PAN llegó al poder y perdió su espíritu. Totalmente. Porque además era un partido honestamente democrático hacia adentro. Hombre. Y hoy es cupular. Yo me acuerdo... Ganó el gobierno y perdió el partido. Ganó el gobierno y perdió el partido. Yo me acuerdo de estas elecciones internas donde eran los panistas que elegían a sus candidatos. De a de veras. Ahora dice este, Romerito, vamos a hacer que el pueblo... Pues van a estar peor que las elecciones para ratificar el... Pues si su pueblo son 95 mil que votaron por él. Bueno, así está. Pero entonces que no nos vengan con bravatas y que no le vengan con bravatas a nadie. Porque para ganar elecciones hay que tener seguidores, hay que tener historia y hay que tener honestidad. Mensajes. Tal cual como es un Gutiérritos. La diferencia entre Gutiérritos y Romerito es que Gutiérritos era personificado por un excelente actor. Él se quitaba el maquillaje, pero Jorge Romero no se puede quitar el maquillaje porque como él cerró, fue contundente en su cierre Ruiz Gili. Se requiere honestidad. No la tiene. Por más que le limpien la cara a los medios de comunicación que no quieren mencionar al problema inmobiliario en el que se metió el pan en la Ciudad de México, es real. Hay gente detenida. Esto no es una cacería de brujas. Hay vecinos afectados, gente que perdió la vida por la corrupción de estos panistas, de este club de juniors panistas. Y van a tener que pagar las consecuencias por haber puesto a Jorge Romero. Mal debut. Yo no me había tocado ver un presidente del PAN que entrara con el pie izquierdo, básicamente. Nadie lo recibió bien. Con excepción de por ahí, yo creo que Azucena, nadie lo recibió bien. Inclusive, Ciro lo cuestionó por haberle puesto un ultimátum a Sheinbams. ¿Cómo? Ya puse ayer el video de Dóriga. Imagínate, Dóriga, un conservador, hablando de manera frustrada con él, porque no entienden que no entienden. 3,000 personas, si repartes el pastel de México, 3,000 personas por estado votaron por este individuo. Es increíble. O sea, no es nadie, no representa nada. Y todavía encima de todo eso, en la editorial, aquí se burlan del PAN diciéndole Gutierritos, porque a ese personaje en la oficina nadie lo pelaba, todos lo ninguneaban. ¿Cómo se va a presentar él? Es increíble. Ya le preguntaron cuál es el tope, ¿no? Para ganar y él no pone números. Claro, porque cuando Marco Cortés, que dejó un desastre, como bien dice el colaborador, él tenía creo que 11 estados. Ahorita ya creo que nada más gobierna cuatro. Es impresionante la destrucción del PAN que estamos viviendo en vivo, básicamente, la destrucción del PAN la estamos viviendo. Personajes impresentables, se les olvidó mencionar a Cabeza de Vaca, que le querían comprar una diputación a ese delincuente que ahorita anda en Texas, no sé dónde anda, que todavía Ciro, van dos veces que entrevista a Cabeza de Vaca y ¿sabes cuántas veces han entrevistado al gobernador de Tamaulipas? Ni una. Ese es el nivel mezquino de periodismo. Por eso aquí rescato estas palabras de esta mesa de análisis porque están criticando al PAN como lo que es. Son números que nadie le muestra. Nadie le muestra en los demás programas de televisión que lo tienen así, lo llevan cargado en algodones para no afectarlo, que no entienden que ya se perdió ese PAN y que ya ni siquiera Televisa que está en graves problemas y te abasteca también financieros, ya no van a poder crear una candidatura. Se acabó el PAN, van a tener que reinventarse. Eso es lo que pienso yo. ¿Qué piensas tú? Hasta luego. ¿Qué piensas tú? ¿Qué piensas tú? ¿Qué piensas tú? Gracias.